Mezcle la miel y la aspirina y manténgala en la cara durante 10 minutos después de 3 horas mírese en el espejo. Hoy presentaremos el remedio casero más efectivo que resolverá uno de los mayores problemas para cada persona. Esta máscara convertirá la piel más problemática en brillante, bella y saludable. Pruébelo en el interior del brazo antes de probar esta máscara de pillín. Puedes sentirte libre de ponerte cara si no ha habido ningún efecto adverso durante el día. Receta. Una cucharadita de miel orgánica cruda. Uno o dos aspirinas. Un poco de agua. Instrucciones. Machaca bien las aspirinas y coloca el polvo en un intestino de vidrio. Lo siguiente que debes hacer es agregar unas gotas de agua y mezclar bien. Agregue la miel y mezcle bien todo de nuevo. Limpia y seca la cara. Aplica la máscara y déjala actuar durante 10 minutos. Frote un poco y luego lávelo. Repita este procedimiento 2-3 veces por semana al principio y luego será suficiente una vez por semana. Te sorprenderán los resultados después de 10 días. Sus polos serán limpiados, la inflamación desaparecerá y la piel del rostro será restaurada. Los primeros resultados serán visibles solo 3-4 horas después de la aplicación. Sea paciente, úselo regularmente y su piel facial estará brillante y limpia como nunca antes. Sea paciente, úselo regularmente. Salud, ¡Suscríbete al canal!